Buenos días Bela, levántate ¿Tú qué haces ahí? Ajá Ay, Bela, miren cómo se pone Ella siempre se pone ahí, ahí en nuestro estómago o en la espalda Pero siempre se acuesta ahí Óyeme, óyeme Y aquí dormimos las dos ¿Durmimos? Yo siempre digo durmimos Dormimos las dos Dani, levántate Le pensé que yo ya me bañé, ya me arreglé Y Daniela no se quiere levantar Muy temprano Dale, tú puedes ¿Cierto, Bela, que se puede levantar? Levanta, Dani Eso, levanta, Dani Hola, Dani, buenos días Buenos días a todos, ¿cómo están? Ahora sí, los saludamos bien Adivinen dónde estamos, adivinen Ustedes que no han visto esto en mis vlogs Adivinen Sí, venimos a Washington La verdad, como pueden ver, el clima está terrible Y nuestro plan original no era venir Sí, es que todavía son las 7 de la mañana Tienen que ser muy orgullosos de nosotros porque nos despertamos Muy temprano Eso sí, miren nuestras caras de muertas Ah, sí, todavía son las 7 de la mañana Bueno, espero que nos muchen más o menos porque hay muchísimo viento Pero entonces, como les contábamos, nuestro plan original era hoy ir al outlet porque no necesitamos como buen día para eso Antes para los monumentos y venir un día que hiciera buen clima, que hiciera sol Porque es que miren el cielo En el ascensor Es que igual las escaleras creo que ya ahorita no están funcionando Y Dani, ¿tú tiras en escaleras? No, no, no 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 Y sí, 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 sí Bueno, entonces aquí tenemos mi favorito que es el Lincoln Memorial, entonces lo pueden ver ahí al fondo Aquí está el memorial de la Segunda Guerra Mundial y aquí pueden ver todo ¿Qué tal Dani? Muy bien Y ahora estamos viendo hacia el sur y queda el Jefferson Memorial, a este casi nunca vamos porque como pueden ver es un poquito lejos Porque toca rodear todo el laguito, pero es súper bonito y cuando estaban en el festival de las Cherry Blossoms se veía espectacular Pero miren lo es precioso todo esto ¿Qué dijiste? ¿Que te estás enamorando de esta ciudad? Sí, es súper bonita Yo creo que es sitio, no ¿Sabes cómo viene acá? No creo que es sitio Ay, vamos a Washington Ay, es lindo Y aquí tenemos el este, en donde podemos ver el Capitolio A este tampoco hemos ido, pues sí, yo sí he ido, pero es que miren toda la construcción Entonces no se ve tan bonito y es difícil como llegar Pero ahí está el Capitolio, la biblioteca que es grandísima, mis papás dicen que es hermosa La Corte Suprema, está como por allá No han ido a la biblioteca Se me ha ido a la biblioteca Miren, ya salimos, aquí está el Lincoln Memorial y aquí está Dani que va a ser una media luna ¿Lista? Que se le olvidó, ya de pronto no le sale Dale, inténtalo No, no voy a caer ¡Tú puedes! Nos estás haciendo esperar Eso fue como un intento de parada de manos O sea, no te fuiste de lado Yo no digo nada porque yo no la sé hacer ¿Quieres volverlo a intentar o mejor no? No, gracias Vámonos Vamos Ya llegamos ¡A los toles! Llegamos a los toles ¡A la derecha! Miren, hay alguien enterrado ahí. Está muy chévere esto. Y allá al fondo está la Rueda de la Fortuna. Vamos a ver si nos podemos montar todavía. Toca mirar el precio. Bueno, les cuento que ahorita estamos en el National Harbor, que está muy cerca de los outlets en donde estábamos. Y bueno, es como un muelle, hay una Rueda de la Fortuna, hay un montón de restaurantes. Es súper, súper bonito. Como vieron, ahorita estaba la gente bailando. O sea, esto es genial. Me parece que es como tan perfecto, como para una cita romántica. Creo que esto ya se los había dicho. Creo que una vez vinimos y se los dije. Pero es perfecto. Nuestra cita romántica. Literal. Nosotros vamos a subir a la Rueda. Entonces ahorita lo van a ver, yo nunca lo he hecho. Es la primera vez que... Exacto, es la primera vez que ella sube a la Rueda de la Fortuna y es la primera vez... No me veo. La primera vez que yo sube a la Rueda de la Fortuna. Entonces va a ser muy chévere. Y que más hay, también queremos comer en Five Guys porque Dani ama a Five Guys y quiere, tiene antojo. Y sí, entonces ahorita estamos esperando como que empiece a bajar el sol para ver como el atardecer en la Rueda. So romántica. Miren esto, está espectacular. Daniela, quítate. Aquí está, espectacular. Cuidado, te llevas al señor. Pero miren la Rueda, el atardecer. Estamos haciendo fila para ya montarnos a la Rueda. Y el único problema es que se va a ir el atardecer. Y yo creo que lloramos. Oh my God, algo acaba de sonar. Imagínate. Como para que nos caigamos. Todo lo hice de sus tornillos. Llevamos como media hora esperando y prestando para que no se acabara la Rueda. Estamos ya en la Rueda. Miren, miren dónde estamos. Esto está increíble. Miren, el cielo se ve espectacular. Miren, ya empezaron a perder la luz de cerero. Estamos en la cima. No se imaginan lo que nos ha tocado hacer. Resulta que salimos del National Harbor. Que es lejísimos empezando por ahí. De donde nosotros vinimos. Pues yo no había caído en cuenta que era tan lejos, en verdad. Sí. Entonces empezamos a pedir Uber y no nos lo aceptaban tan lejos. Entonces notas como, ¿qué pasa? Que era como una hora, ¿dónde estábamos? Entonces nadie nos quería llevar, así que nos tocó empezar a hacer escala en diferentes lugares. Empezamos en los McDonald's. No, 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 seguro. Hasta ahí nos fueron sacando de aquí. Empezamos en los McDonald's, pero ya no había más en el camino. Porque es que nos tocó coger como más o menos una autopista, carretera, no sé. No hay nada al lado, es como arbolitos. Y pues no nos podemos quedar ahí en la mitad de la carretera. Entonces empezamos a buscar ahora hoteles. Así que. Pero bueno, el caso es que estamos en el Marriott y ahorita vamos para el Hilton. Y ahorita vamos para otro hotel. Que no sabemos todavía dónde vamos a estar. Pero sí estamos como en un tour de hoteles. Y aparte, el único celular que tenemos es el de Mariale y no tiene pila. Estamos buscando en Chupo por todos lados. Estamos mal, o sea, de verdad mal. Y estamos como bolsas. Y mis papás están como, ¿dónde estábamos? Es que, ah, no les habíamos dicho. El pequeño detalle. Son las 10 y 40. Nada más, o sea, no tan tarde. Todavía estamos como, ah. Entonces sí. O sea, estaríamos como media hora si fuéramos directo. Más o menos. Creo que ya llegó el lugar, entonces les contamos ahorita que terminamos nuestra travesía. En el Hilton. Bueno, les contamos que llegamos a nuestro siguiente destino. Este es el Hotel Hilton. Tienen que ver esta hermosura de hotel. Está increíble. Entramos y quedamos como, wow. Y estamos aquí esperando nuestro próximo transporte. Miren que acaba de salir nuestro conductor del baño del hotel. Y fue todo. Y yo volteé a la cámara a intentarlo, pero creo que parca está todo. No. Qué pena. Yo creo que se dio cuenta que no es nuestro hotel. Estamos todas. Ahorita estamos hablando que lo importante de esto es como entrar como con mucha seguridad. Como si, exacto, este es nuestro hotel. Y si nos preguntan, seríamos como, estamos esperando a nuestro papá. Nosotros sí somos súper iguales. A nuestros amigos. Imagínate a nuestro papá, que somos hermanas, obviamente. No, pero sí, cualquier historia, la verdad. Entonces, bueno, ahorita les avisamos. Cuando llegue. Bueno, como se pueden dar cuenta, ya hoy es sábado. Porque ayer llegamos tan cansadas que nos acostamos a dormir de una. Llegamos muertas. Muertas. Después de seis carros diferentes. Mil estalas. No, o sea, fue lo peor. Hicimos la cuenta y creo que utilizamos nueve Ubers. Deberían darnos como un premio. Por tres armas Ubers. Es verdad. Dios mío. O sea, en todo el día fueron nueve. Y para llegar a la casa, seis. Eso es absurdo. Mucho. Pero bueno. Llegamos, que es muy importante. Sí. Y no nos... Mis papás no nos mataron. Porque estaban un poco bravos. Uy, ya eres. Llegamos súper tarde. Pero sí, entonces ya nos despedimos. Y nos vemos en el próximo... Hoy no vamos a bloguear. Pero... No es un día de relax. Pero luego mañana yo creo que sí. Entonces les mando un beso enorme. Bye. Chao.